Ante las fallas técnicas registradas en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas este pasado domingo, con motivo de la transmisión del debate político que se realizó entre candidatos para la alcaldía capitalina organizado por este órgano regulador. La consejera presidenta Leticia Catalina Soto Costa reconoció las fallas que se detectaron al momento de la transmisión en vivo de este evento. Asimismo, deslindó al Instituto de los problemas que se efectuaron y dijo que fue por el sistema técnico que se contrató. Los problemas que se han realizado en los medios que se estudian los estudios pero los ciudadanos, los ciudadanos que se salían y que se lo indicaba en la elección, pero el ejercicio está ahí. Está la delegación para que en la transmisión de ICAO le haya discutido en la parte del Instituto Electoral del Estado de la Cierta de la Cierta de la Cierta y la Cierta de 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 la Cierta. Por otra parte, dijo que las boletas para esta próxima elección de presidentes municipales y diputados llegarán esta semana, las cuales serán traídas desde la ciudad de Monterrey, por lo que 1.200.000 ciudadanos podrán ejercer su derecho este 7 de julio. Con imágenes de Merani, para México Explorer, Jessica González.